¡Hola mis chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, espero que hayan pasado un fin de semana maravilloso y por aquí les traigo a compartir esta bonita mezcla, esperando les guste, lleva tonos morados y dorados y bueno pues comencemos, aquí como pueden ver yo estuve aplicando esta colita de sirena muy pequeñita en tono morado y por aquí voy a poner este glitter que no es fino, es un poquito grueso y también es en tono morado no pongo mucha cantidad, pongo muy poquita y aquí voy a estar poniendo esta colita de sirena que es media rosita es muy bonito ese tono y aquí voy a estar poniendo estos rombitos en tono morado estos rombitos son de la marca Martha Stewart, es una marca que me encanta y miren que bonitos rombos son, holográficos y por aquí voy a estar poniendo estos crispy en tono dorado estos los compré en Michaels, como los de la marca Martha Stewart y por aquí voy a estar poniendo este glitter que también es un poco grueso en tono dorado y aquí voy a estar poniendo este que es hojita de oro, pan de oro como ustedes lo conozcan aquí ya lo hice yo pedacitos y pues le agrego toda esa cantidad aquí voy a estar poniendo esta colita de sirena que también es de la misma marca Martha Stewart es una colita de sirena un poquito más grande, holográfica y también voy a estar poniendo esta mini colita de sirena holográfica esta la compré en la pulga de San José y por aquí pongo también un poquito más de colita de sirena en tono dorado y también un poquito de glitter y por aquí ya le voy a estar moviendo muy bien miren que me encantan estos dos tonos, se ven muy bonitos juntos no sé ustedes cómo es que lo vean pero a mí me encantó esta mezcla ahorita se las voy a mostrar en mi mano para que vean cómo se ve miren qué bonita está, brilla demasiado y ahorita se las voy a estar mostrando en un tip también para que pues la observen más a detalle aquí le voy a estar agregando como otras cucharaditas de acrílico cristal este acrílico cristal es de Mia's Secret y pues aquí ya le voy a estar moviendo muy bien y aquí se las muestro cómo es que queda chicas y chicos bellos voy a estar tomando mi primer perlita de esta bonita mezcla no tiene nombre si ustedes me pudieran ayudar a ponerle un nombre a esta mezcla que me encantó y bueno pues ya una vez que apliqué la perlita bajo suavemente esta mezcla hacia abajo trato de acomodar muy bien los glitters a pesar de que tiene varia decoración se maneja muy bien así como ustedes lo pueden ver miren el tono ay no, la verdad que me enamoro y creo que también pronto les voy a compartir un diseño chicas, yo creo que en el video que viene voy a estarles compartiendo un diseño con esta mezclita miren como luce la hojita dorada luce muy bonita en las mezclas la verdad que me encanta ponerle hojita dorada a las mezclas porque como que le da otra vista diferente, no sé pero bueno miren aquí voy a poner otra perlita más y por ahí salió otro pedacito de hojita dorada y pues ahí trato de acomodarla muy bien y miren el brillo que tiene la mezcla la verdad que se ve muy bonita y pues ya tenía rato mis chicas sin compartirles una mezclita y pues a hoy quise compartírselas miren como es que la ven la verdad que me encantó no sé a ustedes como es que la vean brilla muy bonito con todos esos glitters holográficos que le estuvimos poniendo miren bueno aquí voy a poner el glass finish para darle un brillo hermoso a esta mezcla y para ya terminar con este videito ya una vez que pongo muy bien el glass finish pues lo voy a llevar a curar la lámpara por un minuto y ahorita se las presento nuevamente para que vean como es que se ve con el glass finish porque brilla totalmente diferente y miren pues ahí está miren nada más que belleza yo quedé enamorada la verdad que me encantó y pues esperando y les haya gustado a ustedes también mis chicas y chicos bellos muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome los quiero muchísimo y los veo en la próxima con otro videito bye bye